el 5 stroke roll uno de los rudimentos más utilizados por mí tiene muchísimas aplicaciones y ahora te lo voy a enseñar para que lo apliques todo el tiempo ok de qué se trata 5 stroke roll redoble de 5 notas hay varias formas de aplicarlo y varias formas de verlo te voy a explicar aquí como yo lo veo y como las aplicó primero que nada vamos a pensar en que vamos a hacer 4 16 avos y una negra y un cuarto ok como suena eso 3 pero aquí viene lo interesante yo no voy aquí si te diste cuenta y se golpes sencillos ahora no voy a hacer golpes sencillos voy a hacer dobles es decir voy a hacer derecha derecha izquierda izquierda y luego derecha 1 2 3 y me voy a quedar haciéndolo lo mismo siempre empezando con la mano derecha ok es muy importante que sepas que esa última nota debe de ir bien acentuada ok una vez que tengo esta parte voy a contestar o voy a hacer un espejo pero ahora empezando con mi mano izquierda es decir que voy a hacer y ese es el 5 stroke roll de esta forma de verlo mucha gente le llama la interpretación binaria o duple dependiendo como le diga la gente pero básicamente suena así repito después hay otra forma muy interesante de verla que es la forma en que yo la verdad es como lo utilizo como funciona se trata de ahora pensar en tresillos ok tresillos de corchea tres notas por tiempo pero voy a acentuar la primera nota ok y esas dos notas de los tresillos que no están acentuadas es donde yo voy a hacer esos golpes dobles ok ahí va este rudimento tiene muchísimas aplicaciones además de la velocidad obviamente en diferentes contextos de subdivisión muy interesantes les recomiendo que lo practiquen bastante y este fue el 5 stroke roll gracias por mirar 44 drums donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana subimos contenido de redes a diario así que no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube facebook e instagram si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición te saluda gus happy drumming